La experiencia nos dice que en este país se hace mucha bulla sobre estos eventos más ahora que tenemos las redes sociales, pero la mayoría de las veces, si no todas, se da lo que dice el Ejecutivo. O sea, el sistema presidencialista se impone lo que usted está diciendo. En la mayoría de los casos, hasta donde yo te puse en memoria, el sistema presidencialista se impone. Así que usted ve que las damas van a ser ratificadas. Yo creo que sí, porque recordemos que la Asamblea es un ente negociador, por decirlo de alguna manera. Pero debería negociar con la voluntad del pueblo o a favor de la voluntad del pueblo. O de su votante, diría yo. Bueno, que son el pueblo en un momento determinado. Pero normalmente terminan negociando con el Ejecutivo y el otro órgano en base a sus intereses. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.